Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar Estala y sepa él, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Te caliento más, más, más 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 Te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dice na' Y a mí tú me gustas hasta sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar